Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, el amor y la gracia que nos vienen de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y recordamos hoy a un apóstol nuevo, en el sentido de que no fue del grupo de los doce, pero fue un gran apóstol enviado a tierras lejanas, por primera vez en su trabajo, compañero de Pablo y luego, gran misionero, Bernabé, San Bernabé. Pedimos por todos los sucesores de los apóstoles. Vamos a ofrecer esta Eucaristía, por supuesto, pidiendo por la intención de todos que seamos liberados del coronavirus. También vamos a pedir por la Vicaría del Santo Cura de Ars, que abarca las parroquias de Providencia y San Isidro y Inmaculada Concepción en Sorca, las dos. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Rosario del Valle, Nuestra Señora de Monte Carmelo o del Carmen en Peribeca, San Pedro de Independencia y San Emilio de Libertad. Que el Señor bendiga a todas esas comunidades con la gracia de su amor. Y pedimos también por el eterno descanso de Neptalí Ruiz, Maritza Eira de Varela, Néstor Emilio Rosales, Filomena de Vázquez, José Vázquez, Eduardo Pérez, hace 12 días que falleció, María de la Paz Vázquez y Misael Benigno Mora, que murió hace dos días también. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor, tú mandaste que San Bernabé, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, fuera designado para llevar a las naciones tu mensaje de salvación. Concedenos, te rogamos, que el Evangelio de Cristo, que Él anunció con tanta firmeza, sea siempre proclamado en la iglesia con fidelidad de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año, fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía, donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Sireneo, Manaén, hermano de leche del rey Herodes y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la misión a los que le he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor revela a las naciones su justicia. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor de tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Tu palabra, Señor, da la vida Tu palabra, Señor, da la paz Tu palabra, Señor, es eterna Tu palabra, es la verdad El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate Será llevado ante el tribunal Pero yo les digo Todo el que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal El que insulte a su hermano Será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecie Será llevado al fuego del lugar de castigo Por lo tanto Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar Y ve primero A reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego A presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario Mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez El juez al policía Y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado El último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos Todos en el Señor Jesús Jesús no vino a abolir la ley Lo hemos meditado en estos días Vino a perfeccionarla Y un ejemplo de ello Está precisamente en el texto evangélico Que hemos escuchado hace unos segundos atrás De hecho o sea Se habla de Que debemos ser Mejores Que aquellos que dicen Que practican La justicia Los fariseos y los escribas Eran distinguidos En su época Porque se decían Que ponían en práctica Los preceptos Quizás No todos ellos Pero si un buen número de ellos Se quedaba Solo en la letra Aplicando la letra Por eso El Señor dice Hay que ser mejores que ellos Y entonces Nos empieza a dar Una serie de De ejemplos No elimina el mandamiento Del El quinto mandamiento Que dice No matar Dice No matarás Pero entonces añade Tengan cuidado Porque no es solamente Matar Quitarle la vida A alguien Sino también Hay otras formas De matar a una persona Se puede matar a una persona Desde el punto de vista moral Desde el punto de vista psicológico Desde el punto de vista físico Ciertamente Cuando se agrede No solamente cuando se asesina Sino cuando se agrede Cuando alguien Practica violencia Con otra persona De cualquier tipo Está atentando Contra el quinto mandamiento Y el Señor Lo advierte ¿No? Lo advierte con un ejemplo Si alguno Insulta a su hermano Pues está en el fondo También Hiriendo Asesinando Moral Psicológicamente De muchas maneras A esa persona Y hoy en nuestra sociedad Lamentablemente Esto es algo Como muy común No hay sino que ver Muchas veces Las redes sociales Como tan fácilmente Una mentira Se convierte En verdad Y una acusación Se convierte En asesinato moral En estos días Por ejemplo Salía una noticia X Donde Se hablaba Mal de una persona Uy eso ocurrió Pero una barbaridad Y después Cuando se demostró Lo contrario Ninguno De los que Había escrito Dándole Retuitear O dándole Mayor difusión Fue capaz De decir Yo me arrepiento Sin embargo Esa persona Sufrió Afortunadamente Se le recuperó En su fama Pero quedó Golpeada Y eso No sucede Con mucha frecuencia Y entonces Fíjense lo que Dice el Señor Si alguno De ustedes Antes de ir A hacer la ofrenda Está peleado Con otro Está Ha roto La amistad Con otro O ha atacado Al otro Que deje Primero La ofrenda Y vaya a Reconciliarse Para que tenga Valor Esa Esa Ofrenda A ti Y a mi Nos puede suceder Eso A todos nosotros Nos puede suceder El que vayamos A la Eucaristía Con rencores Con odios Con Retaliaciones Con ofensas Una vez Escuché yo Hace muchos años Una cosa que me llamó Mucho la atención Y dice Se ve que un sacerdote Había peleado Con alguna familia X cosa Y entonces La señora Me decía Yo no voy a esa misa Porque esa misa No vale Porque lo está diciendo El sinvergüenza Ese del cura Ese Entonces yo le decía Mire Puede ser que usted Tenga razón En sentirse dolida Pero Porque no nos reconciliamos Vamos a buscar la reconciliación No ese no merece Reconciliarse No merece Perdón de Dios No tiene perdón de Dios Resulta que Dios Es perdón Pero eso no puede suceder No solamente con el sacerdote No puede suceder Yo estoy peleado Con mi esposa O con mi esposo O con mis hijos Pero voy a comulgar Eso si eso No me lo puede quitar nadie Y van a la misa Los dos Pero no se dan El abrazo de la paz Porque están peleados Y cada uno va a comer El pan eucarístico Uno en una fila Y el otro en otra fila ¿Por qué no se reconcilian? Yo no me reconcilio Con esa cuayma Yo no me reconcilio Con esa serpiente Dirá ella entonces No El Señor vino a perfeccionar La ley Y la vino a perfeccionar Mejorándola Y por eso Entre las cosas Que nos ha pedido A nosotros Está Una cuestión Que Él Dio ejemplo Nos dio el ejemplo Ciertamente Pero que es muy difícil Y una de esas Es el perdón Y en nuestra sociedad Necesita que nosotros Pensemos mucho más En el perdón En la reconciliación Hay mucha venganza No solamente por lo político Sino por tantas cosas Hay mucha discriminación Hay mucha retaliación Hay mucho deseo De venganza Y el Señor Nos ha pedido Que nos reconciliemos Ojo Nos ha pedido Nos ha mandado Que seamos hermanos Por eso Por eso Cuando meditamos Un poco Esta El discurso De la montaña El sermón De la montaña Del capítulo 5 Y siguiente Del evangelio De Mateo Nos vamos a encontrar Con ejemplos Muy concretos Queremos ser luz Queremos seguir A Dios Que no vino A quitar la ley Sino a perfeccionarla Pero ojalá Que no sé Esto lo pudieran Eliminar Del evangelio No eso no se puede eliminar Porque es palabra de Dios Vamos a continuar Esta celebración Pidiéndole a Dios Ahora que vamos a ofrecer El pan y el vino Todos nosotros Tenemos pequeñas Insidias Pequeños rencores Que los dejemos a un lado Y si hay alguna ruptura Hagamos el esfuerzo Por romper Esa ruptura Si vale Si se puede decir Así no O sea Eliminar Dejar al lado Esa ruptura Para crear Un puente De amor Y permítanme Aunque Debería hacerlo Al final Pero creo que Tiene que ver mucho Con esto también Miren No caigamos Fíjense Hace ratito hablaba De Cómo le damos Twitter Retwitter Remandar Todas esas cosas Como se dice A noticias malas Ahí nos parece bien Por ahí andan diciendo Sacan Los enemigos De la iglesia Que el Papa Francisco Ha decidido Que hay que Quitar la Biblia Que hay que cambiarla Porque no sirve Porque no está moderna Mire El Papa Francisco No es estúpido Perdonen que lo diga así El Papa Francisco No es tonto Estúpidos Y tontos Son aquellos Que fabrican Esa noticia Y más tontos Y más estúpidos Aquellos que lo mandan Para todo el mundo Diciendo Si es verdad Porque este Papa Está cambiando Las cosas No El Papa no puede cambiar La palabra de Dios Ni tú Ni yo Podemos cambiar La palabra de Dios Ni podemos cambiar La liturgia Así por así Podemos introducir Podemos mejorar Le hecho La interpretación La interpretación De la Biblia Nos ayuda A ir conociendo Mejor la palabra De Dios Pero decir Que el Papa Francisco Ha dado la orden De cambiarla Que hay que hacer Una nueva Biblia El que lo piense Y el que lo diga Perdone la expresión Y no es pecado Decirlo Porque es una estupidez Y no estamos faltando A la caridad Ahí no estamos faltando A la caridad Porque yo no estoy Llamando estúpido Sino estupidez A esa situación Entonces no caigamos En la estupidez Por favor Respetemos No solamente La dignidad del Papa Respetemos La inteligencia De los cristianos Que sabemos Que el Papa No lo puede hacer Y todo eso Viene de los enemigos De la iglesia Nos prestemos Nosotros Nuestros chat Nuestros celulares Nuestro internet Nuestro Medios alternos Para hacernos eco De lo que es mentira Porque la mentira Es un pecado Y el que contribuye Aquel que contribuye A difundir la mentira También es pecador Entonces Le pedimos que pidan perdón Y lo pidan perdón Públicamente Aquellos que han mandado Esa noticia Como una gran noticia Tienen que pedir perdón Públicamente Otra cosa A mi me han llegado Varios Y creo que a los padres Que estamos aquí Caramba Esto es verdad Y uno inmediatamente Dice eso es falso Pero aquellos que dicen Si el obispo dice Que es falso Pero es que Como el es amigo Del Papa Y esto es verdad Lo que dicen del Papa Pues pidan perdón Pues pidan perdón Y pidan perdón Antes de ir A cualquier celebración De cualquier tipo San Bernabé Nos ayude Él tuvo dificultades Por ejemplo Con Pablo Pero siempre Pero siempre prevaleció La unidad Porque más importante Es la unidad Porque es la expresión De el amor De Dios hacia nosotros Y para que el mundo crea ¿Cómo va a creer El mundo En Dios Si nosotros No estamos unidos En lo esencial? Que San Bernabé Nos ayude A corregir Todas estas cosas Con su intercesión Y a darnos Ese entusiasmo Que él Junto con Pablo Tuvo Para anunciar La palabra de Dios La verdadera palabra De Dios La de la Biblia No esa que quieren cambiar En algunos canales Que se llaman científicos Diciendo Se destruyó la Biblia Porque hemos descubierto Tal cosa Y resulta que Que no dicen nada Que Dios nos bendiga Y ojo El Papa No es ningún tonto No va a cambiar La Biblia Si alguno de ustedes Lo cree Pues escríbale Yo le hago llegar La carta Fácilmente Se la hacemos llegar Para que él les responda Que Dios nos bendiga Amén Con la intercesión De San Bernabé Pedimos ahora a Dios Por la iglesia Por el Papa Por los obispos Por todos aquellos Que tienen la misión De anunciar el Evangelio Roguemos al Señor Pidamos por nuestra iglesia De San Cristóbal Para que Siguiendo los ejemplos De los apóstoles De los discípulos Del Señor Se arriesgue a proclamar La palabra de vida eterna Roguemos al Señor Por toda nuestra iglesia Que se prepara Ya desde hoy A celebrar La fiesta del Corpus Christi Que el Señor Nos ayude A entender A vivir Y a proclamar El misterio De la Eucaristía Como sacramento De nuestra fe Roguemos al Señor Por la vicaría Episcopal Del Santo Cura De Ars Para que sus sacerdotes Sus laicos Sus catequistas Todos sus miembros Sean también Ejemplo de vida De compromiso Y pedimos por todos los difuntos En especial aquellos Que recordamos hoy Que Dios de la vida Les dé El premio De su reino Roguemos al Señor Todo esto Señor Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Una espiga Dorada Por el sol El racismo Que corta El viñador Se convierten Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierten Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigos Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios Nos hace Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios Nos hace Eucaristía En el amor Oremos Oremos hermanos Para que este Sacrificio Que es de todos Nosotros Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Santifica Santifica Señor Estas ofrendas Y que ellas Nos alcancen De tu gracia Aquel amor ardiente Que impulsó A tu apóstol San Bernabé A llevar A las naciones La luz Del evangelio Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque has cimentado Tu iglesia Sobre la roca De tus apóstoles Para que permanezca En el mundo Como signo De santidad Y señale a todos Los hombres El camino Que nos lleva Hacia ti Por eso Señor Con todos los ángeles Cantamos ahora El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor El cielo Y la tierra Están llenos De ti Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Padre Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó Sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aclamemos El misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Los que hemos Encomendado Al inicio De esta celebración Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José San Bernabé Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la certeza De que Cristo Actúa en nosotros Y nos ha hecho Hijo del Padre Podemos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Danos La paz Danos La paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Porque podemos Participar En su banquete Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida Eterna Amén Podemos decir juntos Te damos Te damos gracias Dios del amor Has elegido Pastores Apóstoles Para difundir Tu palabra Para celebrar Los misterios De la fe En los sacramentos Para hacer realidad La presencia Viva De tu hijo Jesucristo En el sacramento De la eucaristía No te podemos Recibir Sacramentalmente Pero dado Que te hemos Recibido En la palabra Pan de vida Eterna Permanece En nosotros Para que podamos Entonces Ser fieles Disípulos Tuyos Como Bernabé Testigos De la resurrección De Jesús Amén Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo Quieres Que yo Te siga Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Oremos Después de recibir En esta Eucaristía La prenda De la vida Eterna Te suplicamos Señor Que cuanto Hoy celebramos Y realizamos En imagen Al conmemorar A San Bernabé Lo alcancemos Un día Como plena Realidad En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Recordamos Que seguimos En el curso De la Eucaristía Hoy a las 10 de la mañana Y 9 de la noche En reposición Por Radio Natividad Y también Por los canales Youtube Y la página web De la diócesis Hoy también En esta tarde A partir de las 4 de la tarde Estará en el canal Youtube De la diócesis La hora santa Que hemos preparado Como inicio Ya de estos días A la fiesta Del Corpus Christi Del Cuerpo de Cristo También será transmitido Por la radio Por la televisión Pero ojalá Que aquellos Que la puedan Tener y difundir Lo hagan Y ojalá que también En familia Sea en torno a la radio En torno a la televisión En torno A estos medios alternos Podamos unirnos En oración Para adorar al Señor Que está presente En la Eucaristía Y el próximo domingo Tendremos En todas nuestras parroquias Al mediodía La bendición Con el Santísimo No vamos a salir En procesión Este año Porque tenemos Las restricciones De la cuarentena Pero si podemos Bendecir Desde la puerta De nuestros templos De nuestras iglesias Pues La El norte El sur El este El oeste De cada una De nuestras comunidades Y ojalá Que cada uno De nosotros En su casa Sea afuera O dentro Ponga un símbolo Eucarístico Por ejemplo Una velita Prendida O un ramo De flores Que nos Haga pensar Que estamos También En oración Ante el Santísimo Sacramento No olvidemos De cuidarnos Alguna gente No está tomando En serio Estamos En grande Peligro De que aumente La pandemia Vamos a cuidarnos Los unos Con los otros Porque es un deber También De caridad Decimos ahora Todos juntos La plegaria Al Santo Cristo Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos Ante ti Oh Santo Cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien Lo sabes Estamos Siendo Sometidos A una fuerte Prueba No negamos Que nos Asusta Y nos Crea Angustia Sentimos La necesidad De ser Fortalecidos En nuestra Debilidad Y fragilidad Humana Pero a la vez Sentimos La fortaleza Que nos Viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena De amor Elevamos Nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro Sereno El cual Nos transmite Seguridad Pues Él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que Él Detenga Todo aquello Que ponga En peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres Peregrino En nuestras montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra Patria Queremos Seguir siendo También Caminantes Contigos Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo Difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Sin las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Y a la Virgen María Encomendamos Bajo su protección A toda la vicaría Del santo cura De Ars Allí Hay dos Avocaciones Tres Avocaciones Mariana La Inmaculada Concepción Nuestra Señora De la Providencia Nuestra Señora De Guadalupe Y también Nuestra Señora Del Rosario Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja siempre Amén A seguir Proclamando el Evangelio Con valentía Y alegría Podemos ir en paz Demos gracias Feliz día Para todos Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Quiero que me enseñes a rezar